Con el número 8, de la Asociación Lampa y Coroneliana y Álvaro Ruiz, en Rauco y Cariñosia. Con el número 9, de la Asociación Lampa, Pedro Astorga y Pedro Astorga, en Botoncito y Luceico. Con el número 10, Lampa, Pedro Parada y Hictor Díaz, en Gaitero y Desafiante. Con el número 11, Sergio Villalobos y Martín Díaz, en el Dorado Buñarisco. Y con el número 11, Antolín Fuentes y Carlos Ramírez, en rigor y requisito. Señor Capataz, 12 son las colleras que disputan al final. Señor Capataz, Señor Corredores, que ha estrictamente prohibido todo golpe indebido, tanto al rubillo como al caballo. Y es reiterativo, que va a derribar inmediatamente con el delegado. Señor Corredores, Señor Capataz, está estrictamente prohibido cualquier golpe al rubillo y a los caballos. Sea reiterativo, sea derribado de manera inmediata. Vamos a hacer un minuto de silencio con las víctimas del incendio. ...y público presente. Nuestro país en estos días ha pasado por trágicos momentos. Es por esto que la Federación Nacional de Robedos y Clubs de Guasos y el Club Estelos de Lampa no se han querido quedar en incendios. Les pedimos de cubrir sus cabezas para guardar un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Valparaíso y las víctimas de los incendios que han quejado a nuestro país. Gracias. ¡Vamos por él! ¡Corre la collera número uno de la Asociación Lampa! De los jinetes Juan Álvarez y Gabriel Álvarez. Entre murienda y pregórea. A la puerta cualquiera de Hernández se trataron a ser los gerales. ¡Caras y eran sirias enseguida! ¡Vale, gigantines! ¡A la vuelta! 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 ¡Va! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Cero, un poco. Cero. 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 Carrera de Correo, un punto hueco. Corre la acollera, un grupo de la Asociación Lama, de los jinetes Oscar Forquera y Hugo Hernández, en rencorosa y fenómeno. A las puertas, cero y a la ya se preparan caras y al cinto. Valdés y Martínez, enseguida, república y escobar. A la vuelta. Tijeras, tijeras, y la danza. Tijeras, tijeras. Tijeras, tijeras. 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 La carrera ha corrido un punto B Corre la collena número 3 de la asociación LAM Los jinetes Martín Acevedo y Juan Araña En salto de la bata y trabocos A las puertas de las hierancibias se preparan baldes y marcos Se escuelven las hierobas enseguida Corre y torre, ¡ah! ¡A! 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 ¡Tomo copados! ¡A! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Malos! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre la carrera número 4 de la asociación Lojer, del orjinete Francisco Jara y Nicolás Arantí, en rodaje y talento, a la puerta Valdés y Martínez se preparan Sepúlveda y Escobado, ¡Corregito! ¡Corregito! ¡Enseguida Orellana y Ruiz! ¡A la hueá! ¡Muy bien! ¡Corregito! Bueno... Ser en el culto ¡Vaya! ¡Muy! ¡Le derecho es una locura, Sero! Cómo hay que ver eso, está en la postura. No hay que ver eso, es una postura de 0. ¿Cuánto? 1.2. Carrera corrida en punto, güey. Corre la collera número 5. Corre los jinetes Fernando Valdés y Francisco Martínez. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y escobar, se preparan torres y dones. Orellana y Ruiz, enseguida veras y perezo. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y perezo. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y perezo. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y perezo. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y perezo. El respaldo de Dios Maño, a las puertas sepulveras y perezo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Abre, viejo! ¡Es unirla! El hoyo cortó donde le salió el punto mal. La carrera cogía a Sergio. El hoyo cortó el número 10 de los giretes Pedro Pará de Víctor Díaz, engaitero y desafiante. A la puerta de Villalob y Díaz se reparan puentes y ramas. Mesas y plazas en seguida. Morales y morales. ¡A la vuelta! ¡Oye! 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 ¡A la vuelta! Llega 10 de los giretes Pedro Pará de Víctor Díaz, en la zona de Víctor Díaz, en el casal de Víctor Díaz, en la zona de Víctor Díaz, en la zona de Víctor Díaz, en la zona de Víctor Díaz. Ojo, dos manos, uno más. Carrera Correa, un punto mal. Carrera de Coyano, los 11 de la Asociación Lama, de los clientes Erika Villalobos y Martín Díaz, en el Dorado Villariz, a las puertas, Fuentes y Ramírez. Se preparan mesas y morales y morales enseguida, Torres y Campos. ¡Ponco, palos! 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 ¿Cero? ¿Cero, Beto? ¿Cero, Beto? La carrera corrida, tres puntos, vamos. La carrera, 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 tres puntos, vamos. Vamos, vamos. No hay nadie. Sí, no hay nadie. Sí, no hay nadie. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Dice que se puede llamar al secretario. ¿A secretario? Sí. 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 Al señal de regalo por favor aceptarse a secretaría. Señor Escovatazo, reiteramos, tránsito libre manteniendo al menos ocho cuelleras dentro de la banderilla. Se pueden poner un poquito más en su banderilla, señor Escovatazo, por favor, mantenerse adentro de la banderilla. Señor Escovatazo, reiteramos, tránsito libre manteniendo al menos de la bandera. La carrera corrida un punto más. Corre la cuellera número 16 de las asociaciones Santiago Norte y Piritín, de los clientes José Castro y Miguel Llantel. En Cojado y Ciquiloso, a la puerta, ayer de Ginesina, se preparan bellos hitos. En Cojado y Ciquiloso, ayer de Ginesina, ayer de Ginesina, ayer de Ginesina, ayer de Ginesina, ayer de Ginesina. En Cojado y Ciquiloso, ayer de Ginesina, 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 ayer de ¡Gracias! ¡Todos juntos juegues! ¡Fuerza! 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 ¡Carrera de corrida! ¡Todos juntos juegues! ¡Tres juntos juegues! Por el arroyo número 17 de la asociación De las señoritas Antonia Allende y de Yenida Messina En general, Igalopito Chobuño A las puertas bellos y troncosos se preparan No a esa, Igalopito, Zúñiga y Quesada enseguida, Toledo y Sepulpe A la puerta ¿Tres terminales, señor? Se cree Llámese más colleras Llámese más colleras La nombre de todas ¿Cuáles son bien llamados? ¿Tenemos nada en ahí? Vale A las colleras participantes de la serie, por favor, acercarse a la vía luz No, 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 no Siento el primer año, vamos a trabajar con la foto Porque yo no puedo estar armando cada rato Si tú no estás alumbrado, voy a abrir Ahí está Ahí hay, ahí se Ahí hay, ahí, ahí está A las puertas Yo sé Quieres que te reír se botelló o botellamos pero la mañana en el campo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no Cierto No, no, no Todos juntos, juegan. Agarra de la corrida, tenés juntos, juegan. Agarra de la corrida número 18 de la Asociación Isla de Banco, de los giletes Miguel Bello y Jonathan Trampoco, Maqueñón y Murmur. A la puerta Baezas y Baezos se preparan Zúñigas y Quezada, Toleros y Sepúlvelas enseguida, Zúñigas y Sosa. ¡A la vuelta! La vuelta es una de las formas de la Asociación Isla de Banco, de los giletes Miguel Bello y Jonathan Trampoco, Maqueñón y Murmur. A la vuelta es una de las formas de la Asociación Isla de Banco, de los giletes Miguel Bello y Jonathan Trampoco, Maqueñón y Murmur. y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Correra, corrida, que es justo! ¡Nacido, milagros! Corre la calla número 19 de la Asociación Santiago de los Ginetes, Diego y Jorge Baeza, encuradita y caprichosa. A las puertas únicas y pesadas se preparan colegas y sectores. Renegas y sosa, gentes y seguidas, flores y flores. ¡A la puerta! ¡A la puerta! El gento en La Rocha, que es el fósito de la Bordea de Mesir Antena. Hay un poste que podía enviar todos esos dos, yo traía el蜂 Sac Oto Onil y menor de edad. ¡Ala incaldiana era Gu Bert門! Llamaban Loco Pins. ¡Eso era Gu Bert門! Llamaban Loco Pins. ¡Buenño! ¡Buen deaths! ¡No me els galos! ¡No farem hasta comer hasta... Antes de aprender a conocer a Federación de Calladores por ese caballo. 3 puntos buenos Yo soy el criador La madre es el despertaco El despertaco es el hijo de llano Salud Carrera Correa 4 puntos buenos Corre la Correa número 20 De los jinetes Nicolás, Úñiga y Matías Engranado y Chacoteca A la puerta Óleos y secundas Se preparan Vénegas y Sosa Flores y Flores Enseguida Velenciano y Velenciano ¡A la puerta! Yo que caigo en ese cuartelo Tiene sacada en esta Yo que es marzo con ella ¡Fue! 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 La madre es el cabello de Chotinay para venir Mucha lina Sí Mi licitura Chavre ¡Hue, brother! No sé 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 Cota Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Cero. Cero, 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 cero. 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 Cero, cero. Cero. Cero, 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 cero, cero. Cero, 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 cero. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Cero, cero. Cero, cero. carrera de corrida tres puntos corre la carrera número 20 de la asociación de los jinetes Manuel Flores y Oscar Flores en mi modo y tanador a las puertas venencianos y venencianos se preparan sagrados y cabres Sandoval y Sandoval enseguida Alvarado y González a la vuelta y media corre la carrera número 23 de Casablanca de los señores Manuel Flores y Oscar Flores en mi modo y tanador segundo llamado ahora la carrera número 23 de los jinetes Manuel Flores y Oscar Flores en mi modo y tanador tercer llamado Eliminada Corre la carrera número 24 de la asociación de los jinetes cabildo y tal cabildo y tal cabildo y tal cabildo y tal cabildo de los jinetes Roberto Benciano y Tulio Benciano en tabaquer y espectáculo a la puerta 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 se preparan Sandoval y Sandoval Alvarado y González enseguida a Guilherme y a Guilherme Alvarado y González ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las puertas Sandoval y Sandoval se preparan Alvarado y Gonzalo, Aguirre y Aguilera, y enseguida Torres y Honores. ¡Alaro! 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 ¡Bienvenido, se le tiene encer 하기! ¡Alaro! ¡Jajaja! ¡Co! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡ Prevention, ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Ahí voy a ver. ¿Qué haces conmigo? Baja 2, 0 Carrera corrido, 2, 0 Orden de carrera número 27 de la Asociación Los Ángeles De los 7, Claudio Alvarado y Guillermo González Se mataron viejos afuera corriéndole... Ejecutivo primero y un 11. A la puerta, Aguirre y Aguirre. Se preparan... Torres y Valores. Seguimos... Queezas y Lizana. A la vuelta. Cayo Bayo. Seguimos... Seguimos... Un punto malo, pérdida y carrera al otro lado. A la carrera número 26 de los clientes Carlos Sandoval y Abraham Sandoval entrevistarse con el delegado a la salida de la radio. Un punto malo, Wester. Un punto malo, Wester. Un punto malo, Wester. Un punto malo. Un punto malo. 0 Carrera ha corrido un punto más Carrera ha corrido el número 28 de la asociación y juega De los jinetes Francisco Aguirre y Juana Inglaterra Enrosquero y Jabonado Según A la puerta Torre Girono se deparan Que es hada y libertad A ventaños y a ventaños enseguida Junto a Navia y Navia ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cero! ¡Cero! ¡No! ¡Cero! 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 La carrera de corrida al cero. Corre la carrera número 29 de las asociaciones Nicuelas y Tarragán. De los jinetes Germán Torres y Wilson Honores, en Punto Bueno y Panchiche. A la puerta, Quesada y Irizada, se preparan Avendaños y Avendaños. Navias y Navias, enseguida Pérez y Peña. ¡A la puerta! Se les informa a los señores corredores que se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda serie de esta puerta. Se reiten el llamado a los señores corredores que están abiertas las inscripciones para la segunda serie de esta puerta. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vale! ¡Voy! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Segundo. 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 Suelo. Cabela Corrión, Punto Mar, corre la joya número 30 de la asociación Quillota de los jinetes Ángel Quesada y Regisana en Pachoso y el Tomatero a la puerta a Vendaño y a Vendaño se preparan Navia ajena Pérez y Peñas enseguida Edel y Plaza a la vuelta ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! Punto malo, pérdida de carrera del otro lado De la Piñera buscando la última la asociación ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! Punto malo, pérdida de carrera ¡Vaya, papá! 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 Que estén recreciendo el reto, por este mar, por el cielo. Que estén recreciendo el reto, por este mar, por el cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... El titular... ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cabela Corrido Corre la carrera número 36 de la Asociación Lama De los jinetes Cristian Molina y Alejandro Lasta Leandro Lasta En Fachosa y en Vibar A la puerta Torre Gigaria se preparan Pintos Vibar Cobar y Arancillas enseguida Santelice y Sepúlveda ¡Aloy! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! Cecil Ibarra, estantido y compadre, a la puerta Tobar y Arancidia se preparan Santerice y Sepúlveda, Colina y Núñez, en seguida Robles y Robles, a la vuelta. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! La carrera de Corrido en Punto Mago. Corre la collega número 39, la asociación de los clientes José Trobar y Mauricio Arancidia. El parandero y Homero, a la puerta de San Tenise y Sepúlveda se preparan molinaciones. ¡En fuego! Punto Mago por lo que ustedes venían. ¡En fuego! ¡En fuego! ¡En fuego! ¡Cero! 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 ¡Gracias! 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 Un punto malo, pérdida de carrera al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡C Straßen! ¡Gracias! número 41 de los jinetes Manuel Molina y Cristian Núñez en Timonel y Cameroso a la puerta Robles y Robles se preparan Yañez y Poblet para incorporar enseguida Alegría y Sepúlveda ¡A la vuelta! Dale ¡Aguí! Dicho para que ninguna tuviera nada que abandono de la medialuna de mil primer toro ¡Cuidá! Queda el primer atajado con todos malos ¡Capatás! Por favor, que ninguna tuviera nada que abandono de la medialuna hasta terminado el crimen ¡Capatás! ¡No se me mejor un celular americano! ¡No! ¡Las americanas! Atención de ver ¡Los italianos! ¿Los italianos? ¿Nos данos? ¿Los italianos? ¡Los italianos! Cuando lo podés hacer déjame ¡Los italianos! ¡Cero! 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 Carrera corre un punto malo. Corre de la asociación Santiago. De los jinetes José y José Robles, el novicio segundo y sarraceno segundo. A la puerta, Yañe y Poblete se preparan ¡Cero! 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 ¡Cero bueno! ¿Cero él quiere su animal? ¡Cero! ¡Cero! ¡Ahora está trabajando en el... ¡Cero! ¡Cero el punto malo! ¡Cero el punto malo! ¡Cero el punto malo! ¡Cero el punto malo! ¡Qué opa no! ¡Cero eso regula! ¡Han y los ángeles de gallo... ¡Mussetsía! ¡Ahora! La iblea le sacó la uña! ¡Ah! Le sacó la uña. ¡Ah! Leilió! Las tiempes, para que las anteriores, las llevan, y saco las boñuelas. Porque están en el lugar. Están en el lugar a la luz, queden las piedras. Están en las piedras, que tienen que cañar con los nudos de la sangre y también los rojos. También, no tienen que cañar, y cuando lavaré. Entonces, lo vamos a hacer en el lugar de paired conde packed en segmentos. El lugar que estaba en el lugar, está en el lugar de marcar y lavaré. Puede ser más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 El navío cortó Andrés Salido, punto malo. Caribe ha corrido dos puntos malos. Corre en la calle el número 44 de los jinetes, Daniel y Daniel Corbala. En paisano y la veladora. A la puerta alegrías y sepulveras se preparan. ¡Peníritas! ¡Caladas! ¡Caladas! Y le ves más enseguida. Espinosa y espinosa. ¡A loco! ¡A loco! ¡Ay! ¡Por él! ¡Gracias! Al derecho, suele consultor a cero Carmen ha corrido en punto web Corre la cuya número 45 De los 7, Gustavo, Alegria Y Rubén Sepúlveda Encaguinero y Dobleme A las puertas, Perini Campo Se reparen caladas y redes espinoza y espinoza y enseguida espinoza y espinoza ¡A la vuelta! ¡Dale, dale, pues! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, pues! 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 ¡Dale, 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 pues! Tres, clandos, juegno! ¡Dale, pues! Un punto juno, juegno! Un punto juan La carrera de corrida Cuatro puntos buenos Corre la carrera número cuarenta y cinco De la señorita Javier Calada Jorge LV Encericiosa Y el jefe A la puerta espinoza y espinoza Se preparan espinoza y espinoza Timo, timo, timo ¡Viva tu rincón! ¡Hijo! ¡Que sueñes indespecional! ¡Que tu rincón del granero! ¡Es media duda y cocana! ¡Mientras tú aquí sigas siendo! ¡Aunque de aquí el mandamás! ¡Que tu caballo de palo nadie te va a desmontar! ¡Viva tu rincón! ¡Viva tu rincón! ¡Se moja es que queda el señal! ¡Después de ter hecho todo! ¡Se moja es que se me cae el camino! ¡Lo que se queda en ese sol! ¡Y sé que hasta que me muerde! ¡Me ha de quemar el resgurdo! ¡Viva tu rincón! ¡Viva tu rincón! ¡Más allá! ¡Viva tu rincón! ¡Accidentes de las rejadas! ¡Se le han sido cortas! ¡Viva tu rincón! Vamos a escuchar, ¿cómo estás? Vamos a correr. Correa, pues ya el número 48 de la Asociación Lama. La señorita América, escribínoslo ahí en Fahine. ¡Bravo! ¡Canta, torero y regalado! A la puerta, Espinosa y Espinosa, última, voy a ir el primer. ¡Vale! ¡Ruido! ¡Para el médico se tenía un teléfono! ¡No te iba lleno que yo fuera! ¡Para el fuerte del teléfono! ¡Ya! ¿Qué era? ¿Qué era ver el acerado a todos los malos? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 El siguiente es Roberto y Julio en el 100, en Tabaquero y Espectáculo con dos puntos, bueno, bueno. A la puerta, en el canto. Bueno. ¡Selta! 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 ¡Los algunos! Carrera de corrido un punto bueno Correndando término el segundo animal de carrera número 46 De los jinetes Manuel, Perín y Ángel Con Cuatro puntos Dos toros en el patio Depende de esta, depende de esta, si no se llaman cuatro Vale Vale Cómo es Cómo es Cómo es Tres puntos bueno Tres puntos bueno Cómo es La fuerza. ¡Ajá! ¡Seguro! ¡Va, señorita! ¡Gracias! Cabela Carrera, 4.11 ¡Gracias! 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 ...el resultado parcial de esta serie es decir Campeones de la serie La coñera número 46 De los jinetes Manuel Perini y Ángel Campos Inocente y Cachaña con 8 puntos El segundo lugar Para la coñera número 19 De los jinetes Diego y Jorge Badeza Incuraíta y cabrichosa con 5 El tercer lugar de esta serie se encuentra empatado Entre la coñera número 16 De los jinetes José Castro y Miguel de Altene Y la coñera número 20 De los jinetes Nicolás Zúñiga y Matías Pesada Ambas con 4 puntos 4 Y el segundo lugar de esta serie es para la coñera número 24 El jinetes Roberto Benociano y Tulio Benociano La banquera y el espectáculo con 3 ¡Vamos con los jinetes! ¡Vamos con los jinetes! ¡Vamos! ¡Vamos con los jinetes! ¡Vamos! La falla y Siquilosa por cuatro montones. Tomalo. A la puerta. Llega a Jiquezán, sin apoyar a ellos. ¡Chi! ¡Chi! ¡Va! Cs. ¡Chi! 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 ¡castss! ¡Chi! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Ay? ¡Qué me ven! Esta me siento otro cámara ¿Dónde de acuerdo por lo deprimido? ¡Tiene acuerdo por lo deprimido! ¿No te acuerdas la mejor deprimida? ¡Pues! Sí, ¿certo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Segre! ¿Y los premios? Escarapelas y botellas de vino. ¿De alguna viña en especial o botellas de vino nomás? Listo, vale. Escarapelas y medallas. Ya, ¿las entrega quién? La presidenta y el tesorero. No, no, me puedo decir. María José, María Jesús, Gutiérrez. Presidenta. María Jesús, Gutiérrez. ¿Quién? Aldo Farfán. Aldo Farfán. Aldo Farfán. ¿Quién? 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 Cargando. Aracen. ¿Quién? ¿Quién? En el asistir. ¿Quién? ¿Quién? Sí. ¿Quién? ¡Gracias! 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 Segundo lugar de esta serie es para la collega número 19 de la Asociación Santiago de Arroyo de los jinetes Diego y Jorge Baeza montando a curaíca y caprichosa computan cinco puntos buenos y sesen agregadores hay carabelas de honor, medallas y botellas de guía en entrega la señora María Juzo Gutiérrez y don Aldo Farfan, autoridad de la vía y el tercer lugar de la serie para la collega número 20 de los clubes Limache y Quillotio de los jinetes Nicolás Úniga y Matías Queza montando a Granado y Chacotero computan cuatro puntos buenos y menos tres en el desemparo y sesen agregadores a medallas de honor, escanapelas y botellas de guía ¡Vamos! 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 Cuarto lugar de la serie para la collega número 16 de las asociaciones Santiago Norte y TIL de los jinetes José Castro y Miguel Yaltende montando a Ojal y Sigilosa computan cuatro puntos buenos menos siete en el desemparo y sesen agregadores a escanapelas de honor y botellas de guía y el quinto lugar de la serie para la collega número 24 de las asociaciones Cabildo y Talca Oriente de los jinetes Roberto y Julio Velencia montando a Tabaquero y Espectáculo computan tres de estos buenos además todos los campeones de esta serie se hacen agregadores al fuerte aplauso del público presente ¡Gracias! 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 Los ganadores de la serie por favor hecha distancia con el delegado para la aparición en los bocados Gracias.